se me fue el internet pero regresé miren para despedirlos para que no vieron que no era así mal educada de decir se me fue la señal como ya era ahora podría verme pero no regrese ok vaya nos vamos a despedir entonces podría dejar de compartir maría luisa ok thank you ok see you tomorrow have a nice night see you tomorrow stay bye bye ok maybe how are you how are you how are you cómo ha estado bien teacher cómo se siente bien bien sí dígame este de esta clase qué es lo que no le quedó claro de la clase que tuvimos ahora si la parte esa de donde prácticamente tenemos que cuando nosotros tenemos que formar la pregunta en que momento va el DAS y el DUR ok, es la estructura ajá vaya la presentación que mandamos ahí está la estructura, si verdad déjenme ver ok esta, la número 6 la slide número 6 le voy a presentar vaya aquí yo le presenté esta slide que tuviera el verbo TO BE pero me voy a enfocar solo lo del DUR DAS porque es el donde usted tiene ok ajá el DUR ajá vaya entonces esta es la estructura para hacer preguntas de información verdad entonces comenzamos con la palabra de pregunta verdad what when when why what time when aquí está verdad why where when bueno todos esos luego seguimos con el auxiliar el auxiliar puede ser do o puede ser das luego sigue el sujeto y luego el verbo en su forma base y luego el complemento mire la secuencia de la pregunta o sea si usted puede escribir algunos ejemplos de preguntas para que se le quede la secuencia ok le 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 aconsejo que escriba una pregunta ajá vaya ahora bien cuando usted va a poner das cuando tenemos la tercera persona o sea cuando estamos haciendo preguntas acerca de he she and it como he she and it le llamamos la tercera persona del singular third person in singular ok entonces vamos a usar das cuando usamos preguntas de he she or it está claro eso a que le llamamos tercera persona del singular no vaya tercera persona es porque son las personas de las con las que nosotros de las personas que nosotros hablamos no están en la conversación pero se le llaman terceras personas no soy yo no eres tú ni somos nosotros es ella él y un animal una cosa o de lo que se esté hablando por ejemplo si yo estoy hablando con usted he es un él es alguien de que estamos hablando pero es una persona es singular she es una mujer de la que estamos hablando ok en singular it es una cosa es un animal o es una palabra abstracta de lo que estamos hablando o sea son he she and it en singular porque solo son singulares a eso le llamamos third person in singular porque es la tercera persona o sea es una tercera persona no está en la conversación singular porque solo es uno son tres he she and it siempre que estemos hablando de esos tres el auxiliar va a ser das and vaya y cuando tengamos la pregunta usando ay yo verdad you tú we nosotros y they ellos siempre vamos a poner el auxiliar tú ok cuando estemos cuando estemos hablando de ellos dígamos cuando estés hablando de ellos todos los plurales lleva du todos los plurales y y y son singulares también pero como no son terceras personas va también con du vaya entonces en una clase anterior les di un cuadro más general que este en una clase anterior que explicamos eso de las preguntas pero lo vimos con preguntas de sí o no eso fue la semana a principios de esa entonces no sé si le queda claro cuándo va a usar el auxiliar das y cuándo el auxiliar do por ejemplo si yo le voy a poner vaya my brother si yo dice my brother cuál usaría das or do si dice my brother sería das exacto sería my sister and I sería siempre das no porque dije my sister and o sea yo en I y yo verdad en I ya estamos hablando de dos personas ajá entonces cuál es das o el du du es du verdad ya más o menos siempre que sea un hombre es das siempre que sea una mujer es das siempre que sea una cosa un animal un lugar es das ok siempre que cuando yo estoy haciendo la pregunta de yo tú nosotros y ellos que en inglés sería I you we and they es el auxiliar es tú ya vaya entonces le aconsejo capiche capiche le aconsejo de que trate de hacer los ejercicios usted solita repáselos de esas slides porque de eso se trataron los ejercicios que usted afinara las palabras de pregunta y afinara los auxiliares de eso se trataron esos ejercicios entonces yo le invitaría que los los vuelva a hacer los de la los que hicimos ahora sí ok vuélvalos a repasar para que vea que ok eso sería entonces todo no sé si hay alguna otra pregunta la la plataforma la ha estado haciendo sí vaya complétela toda no vaya a dejar ningún ejercicio ok la invito a seguir asistiendo a las clases regularmente ok gracias teacher ok see you tomorrow María Edith see you tomorrow teacher bye 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 bye